Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. La dicha y el amor son los regalos que Él te da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. Yo creo en Dios que canta, que la vida se canta. ¡Qué alegría encontrarnos esta mañana de domingo, hermanos y hermanas! Y poner delante del Señor toda nuestra vida, todas las intenciones que ustedes nos hacen llegar, por las cuales celebramos a diario la Santa Misa. Hoy, de modo especial, ofrecemos esta Eucaristía en la memoria de María Auxiliadora y a ella, como intercesora en todas nuestras necesidades, le pedimos su ayuda. Acerquémonos al Señor para celebrar hoy día el misterio de su ascensión a los cielos y también nosotros elevémonos hacia Él en nuestra oración de comunidad, diciendo juntos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que hoy asciende a lo más alto del cielo esté con ustedes. Y nos acogemos a la misericordia del Señor. Señor, Señor, ten piedad Cristo, Cristo piedado Señor Piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, Cristo piedado Señor Piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 de nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Y ahora agradecidos por el don de tu misericordia entonamos un cántico de alabanza hoy que tu Hijo Jesucristo vuelve a lo más alto del cielo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra para todos los hombres de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias oh Señor Tú que estás en las alturas de nosotros de nosotros ten piedad porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Santo Espíritu en gloria de Dios Amén 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 nos ha precedido en la gloria a nosotros que somos su cuerpo, gloria que esperamos alcanzar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Alimentémonos de la Palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado del cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Al salvo respondemos con la antífona, El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor el Altísimo es temible, es soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que lo llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios Ale, 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 Ale Del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Queridos hermanos y hermanas, hoy día Jesucristo se eleva a lo más alto del cielo hasta el punto en que ya después llega un momento en que las nubes y la distancia impida a sus discípulos que lo sigan observando. Sube a lo más alto del cielo el que ciertamente primero descendió del cielo. Un bello sumario de este misterio de encarnación, de abajamiento de Dios hasta nosotros. Y luego ahora, y es lo que celebramos hoy, de exaltación para que Dios le restituya la gloria que tenía desde el principio. El principio nos lo recuerda el texto de los filipenses en el capítulo segundo, cuando nos dice que el que era de condición divina no se aferró a esa igualdad con Dios, sino que se abajó hasta nosotros y nació pobre y humilde en el pesebre de Belén y creció oculto, sencillo, en Nazaret durante 30 años e intensamente durante 3 anunció el reino de Dios e invitó a los hombres a convertirse y a creer en la buena noticia. Al cabo de ese tiempo, Dios su Padre lo eleva al cielo, como rezamos cada vez que profesamos la fe en el credo y está sentado a la derecha del Padre. Este misterio de la ascensión del Señor nos recuerda que si Cristo, que en nuestra cabeza rezamos, ha llegado a la patria celestial, confiamos que un día también volverá para llevarnos a la casa de su Padre. Esa es nuestra vocación última. Somos peregrinos en esta tierra como Cristo, pero nuestra ciudadanía, nuestra patria definitiva, está con Cristo en Dios. El misterio de la ascensión nos invita a elevarnos a los que estamos a veces demasiado anclados, yo diría a veces apernados, a esta tierra, al dinero, al estrés, a las cuatro, a las cinco, y poco a veces con una mirada de eternidad. Con los pies en la tierra, el cielo nos recuerda hoy día la ascensión del Señor. Y los discípulos de aquella hora, y también nosotros a veces, cuando vieron a Cristo subir al cielo, se quedaron como estáticos, congelados, perplejos, sin capacidad de reacción, hasta que el texto nos habla en la primera lectura de dos hombres vestidos de blanco que se desaparecieron, sabemos en verdad, hermanos, que eran dos ángeles del cielo, que vienen como a hacerlos recapacitar, a estremecerlos con una inquietud muy grande y muy válida también para nosotros hoy día. ¿Qué hacen ahí, parados, mirando al cielo? Ese Cristo que ven ahora subir al cielo, volverá hoy día de la misma manera que lo ven ahora partir. Los discípulos de la primera hora, y a veces también nosotros, queridos amigos, amigas, nos quedamos ante ciertas situaciones de la vida en que nos parece que Cristo se pierde en las alturas, que Cristo está lejos de lo que vivimos. Nos quedamos a veces quietos, nos quedamos estáticos y congelados de dolor, de impotencia, de miedo, de frustración, de los efectos que provoca hoy día esta pandemia, etcétera, etcétera. Tendrían que aparecerse hoy día a medio de nosotros también otros ángeles que nos digan ¿Qué hacen ahí, parados, sin hacer nada? Vayan a hacer algo por esos hermanos que están sin trabajo. ¿Qué hacen ahí, parados, sin hacer nada? Recen por tantos que sufren producto de esta pandemia. ¿Qué hacen ahí, parados, sin hacer nada? Pongan lo mejor de sí en la construcción de un Chile y de un mundo más justo, más fraterno, que saque lecciones de sabiduría de este momento de dolor tan entrañable que vivimos. Los cristianos de ayer, de mañana, cada uno de nosotros hoy, no podemos quedarnos quietos. Hay un llamado movimiento interior que es obra del Espíritu Santo que nos impirará el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Y finalmente, los mismos discípulos que van a recibir, y nosotros dentro de muy poco, el don del Espíritu Santo en plenitud serán enviados por Cristo para que vayan por el mundo entero y anuncien la buena noticia e incorporen a muchos más a la familia de los discípulos mediante el bautismo. Es la transmisión de la fe lo que gratis recibimos tenemos que salir a comunicarlo a otros. Con estos grandes anhelos en el corazón y con la confianza final de las palabras de Jesús hoy día, nunca los dejaré solos. Yo estaré con ustedes cada día. Quedémonos con esa mirada en el cielo, gozándonos hoy día de la ascensión del Señor y con una mirada fija en la patria definitiva que ya vendrá. Quedémonos, por cierto, ya no paralizados, añorando al Cristo que no vemos y que parece lejano, sino el Cristo concreto a nuestro lado, al que podemos acompañar, servir, por el que podemos orar y consolar. Y finalmente, queridos amigos, salgamos, aunque sea de un modo virtual, con creatividad, con los nuevos medios de que disponemos a anunciar la buena noticia para que muchos otros que están lejanos, que todavía en pleno siglo XXI no han escuchado hablar de Jesús, reciban la buena noticia de salvación. Se lo pedimos a aquel que asciende a los cielos y que de junto al Padre nos ha prometido su Espíritu, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Renovemos nuestra fe y en comunidad digamos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió entre los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, junto a todas las intenciones de la Iglesia, particularmente junto al Papa Francisco que siempre nos pide que recemos por él y todas estas otras intenciones que ustedes nos hacen llegar por las redes sociales, preparemos ahora la Mesa de la Eucaristía. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio. Nuestra oración y nuestro corazón. Recibelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Dime, Padre, mis culpas y quede limpio de todos mis pecados. Sigamos orando en comunidad hoy en la ascensión de Jesucristo y pidamos que esta ofrenda mía y de ustedes, de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos también nosotros hacia los bienes del cielo. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Hermanos, hermanas, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, el Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, asciende hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres. Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él nuestra cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, Padre, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también nosotros, junto a los ángeles y arcángeles, cantamos un himno a tu gloria. Santo, 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 es el Señor. gloria al Padre, santo, gloria al Hijo, santo, y al Espíritu, santo, es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos, santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Señor, Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y renuele aquí en el día en que Cristo asciende a lo más alto de los cielos y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial rezamos hoy día por Edgar, Graciela, Gonzalo, el Padre Ernesto y Sol Inochenza y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, auxilio de los cristianos, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con los pies en la tierra para seguir misionando, para seguir anunciando la buena noticia, pero con la mirada en el cielo donde está Cristo hoy ya ascendido a más alto, recemos como él mismo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y rey por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes. Aclamemos ahora a Cristo pan partido para la vida del mundo. Digamos Dec homes cordero 0 damn k la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo adんなos la paz Este es el Cordero de Dios Es Él quien quita los pecados del mundo Felices los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creéis en Dios, creed también en mí Pues subo al cielo donde mi Padre A prepararles un lugar ahí Y al final yo volveré para llevarlos conmigo Yo soy camino, vida y verdad Nadie va al Padre, nadie va al Padre Para que anuncien el Padre, yo soy camino, vida y verdad Nadie va al Padre, nadie va al Padre, sino por mí Yo soy camino, vida y verdad Yo soy camino, vida y verdad Yo soy camino, vida y verdad Unámonos ahora en comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti, amén Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, aleluya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos permite participar en la tierra de los misterios divinos Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo por Jesucristo nuestro Señor Le quiero invitar a que, como lo hemos venido haciendo durante los domingos de mayo En el contexto de este mes vocacional Recen conmigo para pedirle al Señor más vocaciones de servicio para su iglesia Dios Padre y Pastor de todos Dios Padre y Pastor de todos Haz que tu Espíritu Santo Haz que tu Espíritu Santo Dios Padre y Pastor de todos Que tu pueblo necesita La cosecha es abundante Y los operarios pocos Envía al Señor Operarios a tu mies Amén Queridos hermanos y hermanas Vamos a, con el canto final A encomendar con mucha gratitud Lo celebramos especialmente el día de ayer Pero queremos no cansarnos de agradecer El don de la vocación de ser catequistas Que tantos hermanos y hermanas Sobre todo laicos y laicas Desarrollan en multiplicidad de los lugares y ministerios Le debemos tanto a su entrega Y al anuncio del reino Como decía hoy día Jesús En sus palabras de despedida a los discípulos Muchas gracias queridos catequistas Por su servicio en la iglesia También quisiéramos invitarlos Invitarlas a quienes deseen sumarse Esta tarde a las 5 Vamos a tener una hora santa Una adoración al Santísimo Para reiterar aquella súplica Que hace ya con más de una semana Recibiéramos como invitación del Papa Francisco Como una jornada mundial de oración Extensiva por cierto también En aquella oportunidad A todos los hombres de buena voluntad A otros creyentes A otras denominaciones cristianas Pero nosotros esta tarde lo queremos hacer Quizás con lo más propio de nuestra fe católica A los pies de Jesús sacramentado Queremos pedirle por lo que estamos viviendo A propósito de esta pandemia Y también queremos preparar el corazón Ya una semana de Pentecostés Para recibir en plenitud El don del Espíritu Santo Con esa doble motivación Quienes quieran sumarse Una vez más en vivo Desde el Facebook de la parroquia Hoy a las cinco de la tarde Los esperamos Con mucho cariño Ahí nos encontramos Y también entonces Dejarlos cordialmente invitados Invitadas A la misa diaria De martes a sábado A las doce Y los domingos ya lo saben A las nueve En este mismo espacio Al terminar Mientras cantamos a María Voy a poner Delante A la vista de ustedes Los datos De la cuenta corriente De la parroquia Para que hagan las veces Que al participar de la misa Donde normalmente llevaban Algún pequeño aporte Para participar De la colecta dominical Pues puedan hacernos Una transferencia Para ayudar a sostener Esta comunidad eclesial Que también siga adelante Misionando Y subsistiendo A pesar de la contingencia Desde ya Les agradezco Su participación en la misa Y su generosidad En lo que viene ahora Que el Señor Este con todos ustedes Y que por la intercesión De Jesucristo Que hoy asciende A lo más alto De los cielos Les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Renovados por la Eucaristía Gozosos de celebrar hoy día La ascensión de Jesucristo Pueden ir en su alegría Y en su paz María Mírame María Mírame Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano No llévame María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María María Mírame 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 Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero Quedar María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos Y verlos ya María Mírame 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 Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero Quedar En tus brazos Quiero Descansar Ave María Ave María Purísima San Luis Beltrán Que tengan Un muy feliz Domingo Y los que lo deseen Nos encontramos A los pies De Jesús Sacramentado A las 5 De la tarde Saludos A sus familias Saludos Saludos Gracias.